Mane me empieza a hablar sobre Karime, que ya no siente lo mismo, que ya no la puede ver, como que nota que es falsa, que no está a gusto con ella. Que te molesta verla, ¿no? No me molesta, no, pero no me, o sea, lo que hace me parece... Ya, muy, todo muy sobreactuado. Ajá. Es que nos gustan otras cosas. Soy muy malísima, es que... En el antro le gusta revolcarse en el piso dándose besos y a mí ya no me gusta. Y es como de, ¿qué haces? O sea, no sé. Cómo cambian las cosas, ¿eh? La verdad que no me lo esperaba, me ha sorprendido muchísimo, eran como uña y carne, pero bueno, del amor al odio es un paso. Hablamos y me dijo, es que yo siento el ambiente tenso, no sé qué, yo no me quiero llevar mal contigo. Le dije, mira, una, yo no siento el ambiente tenso, dos, si tú lo sientes así es porque yo ya no estoy contigo. Que no se ven tan bien es complicado para todos, porque ellas realmente eran como el alma de la fiesta, las dos juntas eran un huracán. No vamos a ser como éramos antes, güey, o sea... Como que algo ha cambiado, ¿eh? Sí, claro. ¿Y eso qué será? ¿Por ellos o por nosotros? Porque lo que te vas a hacer con Karim es lo que a mí me ha pasado con Fernando, lo mismo. Exacto, es la misma historia. Esteban creo que es el que mejor me puede entender, porque por más que intentes, 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 estar como estabas antes con una persona, si no te nace, pues es imposible. Es triste, pero es la realidad. Porque yo a Fer lo quiero muchísimo, muchísimo. Pero ya digo, ya no es como el verano pasado, yo lo noto. Es que es algo que yo, por mucho que yo quiera que sea igual, no es igual. Y por ejemplo, yo a Karim le tengo mucho aprecio, mucho, mucho, mucho por lo que pasó y por cómo fuimos, y nunca lo voy a cambiar y nunca la voy a negar. Ni en ningún momento voy a hablar mal de Karim, ni en ningún momento voy a hacer que le pase algo mal, o sea, simplemente no estamos juntas y ya. Hay cosas que tienes en la vida, ¿eh? Con la persona con la que mejor te llevas, luego ya no conectas y ya fuera, ¿eh? No sé cómo acabará esto, pero bueno, también entiendo que cada uno también tiene que seguir su camino en esta vida. Si manes en todo eso, pues son cosas de ella. No es pena porque te recuerda de momentos pasados, cosas que has vivido. Las personas crecen, son etapas de la vida de cada persona. Siempre nos quedará mi conos. ¡Gracias! Yo estaba durmiendo y normalmente esa es la hora en la que me marca Fernanda. Contesté... ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Y no, era ya, güey. Estoy en el quinto sueño y me despierta Potro y me dice que está el teléfono ya, güey. Le dije a Potro que no te despertara. No, está bien, amor. ¿Cómo estás? Bien, bien, pensándote mucho. Pues es que extraño mucho a mi chiqui. Me dijo una mariposa que estás ahí jugando y todo con los niños y sí, pero... No quiero que hagas nada que yo considere malo, ¿sabes? Es que tú, malo, no sé qué es para ti. Le están llegando rumores de que yo me estoy portando mal, de que yo estoy haciendo cosas malas. Me estoy desesperando mucho. ¿Quién le pudo haber dicho eso? Fed, seguro. Ojalá ya no me voy a poder dormir por tu culpa porque voy a estar pensando en ti. ¿Por qué haría eso? O sea, se supone que es mi amigo. No sé por qué le dijo eso a Yahweh. Pues piensa mucho en mí, mi amor. Pues sí lo hago. Creo que lo hago más de lo que debería. Esta llamada fue... Creo que no debió haberme llamado. Hermano, te quiero mucho. Te amo muchas veces. Sí, mamita. Súper rayones. Igual. Bye.